Bueno, pues nosotras hemos invitado a cuatro personas que tienen entre 21 y 27 años para que nos puedan contestar algunas de las preguntas que se han surgido cuando habéis estado viendo la presentación de Berta. A ver, la idea, hemos planteado un poco, vamos a empezar un poco desde lo más general, preguntándoles un poco por su ocio y todo eso, y luego nos seguimos centrando en lo que es el consumo audiovisual y todo esto de los festivales, en fin, todo eso. Entonces, intentaremos dejar algún espacio de tiempo para que vosotros podáis preguntar aquí también, ¿vale? Nosotros no somos expertos en esto del cine o los festivales, pero bueno, lo que sí que somos es usuarios, ¿no? Y ellos además están aquí un poco por ser jóvenes y para que nos den un poco su opinión, que será una representación pequeñita de lo que son los millenials. Bueno, os presento, tenemos a Ariadna, que es estudiante, bueno, es licenciada ya por la Escuela de Cine Bandapar, ¿vale? Bueno, ha trabajado en el TCCB como beca de área y tal, y ahora está a la búsqueda de trabajo, me imagino. Max, que trabaja en Indispot, es periodista y, bueno, ha estado trabajando en diferentes medios de comunicación. Alba, que tiene una agencia y, bueno, trabaja también como colaboradora en diferentes medios con nosotros. Y Ian, que ha estudiado en la SCAC y, bueno, que además su corto llegó acá y fue premiado. Entonces, bueno, tenemos un poco una perspectiva de gente más cinéfila y gente a lo mejor que es más consumidora de cultura, más en general. Y empezamos un poco, vosotros, nos organizamos un poco así, no hablamos todos a la vez. Vamos a empezar un poco, pues eso, preguntándoos qué es para vosotros el ocio cultural, ¿no? ¿Qué significa para vosotros el ocio cultural, la cultura y qué espacio representa en vuestro ocio en general? Por ejemplo, ¿quién se pide al barro? Hola, bueno, gracias al festival. Creo que quería dedicaros unos segundos. Es el primer año que he venido y me está encantando. Felicidades a las personas que lo organizan. Bueno, en mi caso, para mí, tengo un conflicto un poco. La primera vez que me planteasteis qué es ocio cultural, tenía un conflicto bastante fuerte en mezclar ocio con cultura. Llevo una semana pensando en por qué tengo este conflicto. En mi caso, al dedicarme al cine, al dedicarme a crear contenido audiovisual, a dedicarme a esto, para mí no es un ocio, es una necesidad. Entonces, no tengo problemas al concebirlo, aunque ya sé que casi para la gran mayoría sí que es un ocio, un entretenimiento. ¿Tengo este problema a la hora de qué es el ocio cultural? No lo sé, es una pregunta bastante difícil. Al principio parecía fácil, pero no. Yo me dedico a crear contenidos para que otras personas lo vean y evidentemente se entretengan y a la vez necesito satisfacer esa necesidad de explicar ciertas historias que me conmueven a mí por dentro o que pienso, creo, que sería interesante compartir con el resto. Intento vivir de ello, intento tener un futuro de crear esta historia y evidentemente necesito que la gente la vea y pague por ella para yo poder seguir haciendo tanto esa historia en concreto o la siguiendo. Evidentemente me colocan un sitio en el que me beneficio de esa industria del audiovisual, del cine y a la vez digamos que sí que en algún momento la rechazo por temas que se estaban comentando en las mesas de antes. Esta necesidad siempre de tener que rendir cuentas a lo económico y de que, no sé si me estoy yendo mucho de la pregunta, voy a dejar que los demás hablen. ¿Pero como usuario, Ian? ¿Como usuario de cultura? Como usuario soy un esquizofrénico porque, por un lado creador, te estoy hablando de todos estos conflictos, pero como usuario me encanta, ¿no? Como usuario yo soy un depredador, me encanta verlo todo. Me iría al jacuzzi a ver el cine con mis amigos, pero luego como creador pensaría que mi película a lo mejor no quiero que se vea en un jacuzzi, quiero que se vea en un cine a lo más estilo más puro. Claro, en lo del videojuego, bueno, yo me he vuelto a reenganchar a la Playstation con 27 años, ¿no? Me encanta, el último juego de estos que también decide y simula decisiones que tenga tu historia que acaba de una forma u otra. Bueno, genial, ¿no? Para mí como usuario me encanta, me divierte, me fascina y luego pues estoy un poco intentando abrirme y no ser tan purista a la hora de crear y de ver los caminos que a mí me deja esa nueva creación, esa nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, la pantalla, el cine a tres pantallas, que me parece, hostia, si yo pudiera hacer una película de tres pantallas, ¿cómo la escribiría sabiendo que hay tres pantallas? Vale, el resto, ¿cómo lo veis? ¿Qué lugar ocupa el ocio cultural en vuestro día a día o en vuestro tiempo libre o de ocio en general? Vale, a ver, yo después de también que Ian se planteara esta pregunta, me la planteé yo. Entonces, yo creo que partiendo de la base de que el ocio creo que es un invento relativamente moderno, ¿no? Porque antes como el tiempo se dividía bastante, yo creo, en la vida, en el trabajo y la vida familiar, entonces la sociedad moderna avanza y nace un tercer tiempo, que podríamos decir que es el ocio, que toma pues diferentes ramas, ¿no? Entonces aquí es donde aparece el ocio cultural, yo creo, cuando dentro de este escenario, que para mí el ocio se podría dividir entre descanso, placer y diversión, entra el consumo creativo y la creación de cultura. Y aquí se forma el ocio cultural, según mi forma de ver las cosas. Entonces entiendo que puede parecer un poco, para la gente que se dedica a la cultura, como incómodo relacionar entretenimiento con cultura, pero al final forma parte del ocio. O sea, tú estás consumiendo en cultura y a la vez aquí entran muchos valores añadidos, como no solo la diversión, sino también un aprendizaje intrínseco. Bueno, ¿qué queréis aportar? El resto, ¿cómo lo veis? Pues a mí, por ejemplo, también cuando al principio me planteaste esa pregunta también, primero para mí es un choque, o sea, juntar ocio y cultura, pero después también lo piensas. Yo, por ejemplo, estoy un poco en contra de que el ocio sea algo nuevo. Yo creo que las sociedades, desde la prehistoria casi, en plan, ha existido la música o ha existido cualquier otra cosa y la gente también se ha entretenido con la música. O sea, entretenido con, bueno, quizá no existía el cine, pero existían las pinturas en las cuevas. Entonces es algo que está ahí. Quizá las personas también que se dedican más al sector cultural, o sea, piensan más en los productos culturales en sí. Pero luego, por ejemplo, la gente hoy en día también lo que demanda son experiencias. Entonces yo distinguiría mucho entre lo que es cultura y lo que es arte. Lo que es la experiencia que tú recibes o que buscas, y lo que es el producto cultural en sí, que puede ser mejor, peor, y cada uno tendrá su opinión. Entonces sí que es verdad que también yo creo que hay que ir con cuidado un poco con no banalizar lo que es la cultura, en el sentido de que al final la experiencia no se coma al producto cultural. Vale, os estáis poniendo muy filosóficos, pero oye, vosotros, como jóvenes, como personas que salís cuando a lo mejor habéis acabado con vuestras obligaciones y tal, ¿pensáis esto o simplemente buscáis algo que os ofrezca qué? A ver, si hablamos de ocio, como ha dicho mi compañera, pues entonces hablamos de un tiempo en el que tú tienes un descanso, en el que te quieres alejar del trabajo, etc. Pero claro, yo por ejemplo puedo decir que en cuanto a mi experiencia en el día a día, y procuro, al menos ahora, mientras somos jóvenes, pues que el trabajo y el ocio tengan algún tipo de relación y realmente tratar el ocio cultural como una disciplina que disfrutas. Como decía mi compañero, que no le gustaba relacionar ocio con cultura, pues yo lo que digo es que la cultura significa muchas cosas. La cultura puede ser todas las características de una sociedad, pero también podríamos decir que dentro hay una rama muy especial que es las disciplinas artísticas, ¿no? Y que las disciplinas artísticas, pues tú puedes disfrutar y puede ser un absoluto entretenimiento para ti y te lo puedes pasar genial y puedes querer dedicar tu tiempo de ocio a estas disciplinas artísticas, a esta cultura, etc. Entonces, en cuanto a audiovisual, pues sí que yo ahora, bueno, voy a dejar un comentario aquí, pero quiero decir que el audiovisual no es una cosa que creo que sea tan generacional, sino que cada vez más el audiovisual es algo que nos rodea absolutamente. O sea, tú vas a un andén del metro y tienes la pantalla donde te dice el tiempo, la pantalla de los anuncios, el cartel de los anuncios, otra pantalla gigantesca en medio de los dos andenes, ¿no? En medio de donde pasan los trenes. O sea, es algo... Y dentro del tren, entras en el tren y también hay televisión. O sea, es un poco alucinante. Entonces, a partir de aquí, digamos que el ocio cultural quizás debería ser pues una elección propia de lo que, al menos lo que hago yo, es una elección de toda la oferta, pues que es lo que me interesa. Y si a mí me interesa más, pues alguna disciplina artística, pues en algún momento yo me voy a entretener y además voy a aprender de eso. Pero también yo creo que si consumimos series, si consumimos todo este tipo de audiovisual extra online o no online o por televisión, pero sí que nosotros seguramente pues mucho más online, pues también buscamos un entretenimiento, pero también aprender, relacionarnos, etc. Entonces, yo creo que igual se me analiza demasiado el tema de que cuando tú quieres alguna experiencia no aprendes nada de ello, porque sí que aprendes. ¿Qué actividades entrarían en vuestra, digamos, en vuestros hábitos? ¿Qué es lo que meteríais en vuestra maleta de lo que soléis hacer para divertiros? O sea, lo hacéis todo por igual, vais al teatro, vais a conferencias, vais al cine, vais... ¿Qué es lo que hacéis? Veo series en mi ordenador y en la tele, por plataformas. Veo First Dates, de los años de vez en cuando, cuando cedo. Esto es sociocultural. Esto es sociocultural. Aquí lo... le dimo todos mis pecados aquí. Y voy al cine. Leo. No se veis. Series y cine, básicamente. ¿El resto? ¿Qué meteríais en esa maleta de actividades? Series también. En mi caso, exposiciones relacionadas con arte. Sí que es verdad que antes, volviendo a la pregunta que has dicho, que realmente, aparte de la filosofía que le podamos meter, ¿qué hacemos cuando vamos a salir? Yo soy directo en nuestra generación y supongo que esto, si es que no es generacional, ha sido así siempre, pero el compartir y la experiencia social acaba teniendo mucho peso. Porque al final también yo creo que estamos tan hiperestimulados de, como ya he dicho, que en todas partes hay contenido audiovisual y también redes sociales y sitios donde puedes hacer y ir y hacer, que al final tú mismo haces como una selección social de tu entorno, lo que hay que ver, lo que la última serie, lo que no te has enterado pero ya ha salido, que no sé hasta qué punto perdemos el criterio y nos dejamos llevar un poco por el entorno social porque es tan grande el hiperestímulo que tú mismo al final estás como solo ante el peligro, ¿sabes? Un poco. Entonces yo creo que sí, también el hecho de experiencias o que puedas compartirlo y charlarlo con el resto y sentirte que, bueno, dentro de todo lo que hay que hacer, pues, bueno, no sé si me lo estoy explicando muy bien, pero básicamente que sí, que yo creo que nuestra generación al salir y al ir a consumir ocio tiene mucho que ver con el entorno y con la experiencia, aunque sí, es así. El resto, ¿qué actividades hacéis y qué es lo que tienen que tener cierta actividad para que la consideréis? O sea, ¿qué valoráis a la hora de decir, venga, pues voy a este sitio o voy a bajarme esta peli o voy, o esta serie sí y esta no? Dentro de este mare magnum de contenidos a los que estamos expuestos. Claro, yo por ejemplo voy a conciertos, voy a festivales, voy a... ¿Festivales de qué tipo? De música y no voy al cine nunca. Solo voy al cine cuando hay propuestas, o sea, por ejemplo, un inédit, una propuesta especializada, un festival de cine de autor. ¿Por qué? Porque también creo que por esta sobreexposición a productos culturales que tenemos, o sea, como mil inputs que nos vienen y que nos... Y hay demasiadas cosas y nos perdemos, o sea, también creo que hay cierta generación que antes de meterse al cine porque le han recomendado una película o por lo que sea, o sea, pues verá la película en casa porque primero se informará de que esa película valga la pena el tiempo que va a perder. Se van a leer todas las críticas de esa película antes de verla porque igual, bueno, si no cumple tal nota no la va a ver. O sea, en el sentido de que a la gente le cuesta mucho consumir productos culturales. En cambio, es curioso porque así como, por ejemplo, los festivales, mucha gente va a los festivales, a veces es gente o hay parte del público de los festivales que no va a un concierto en todo el año. ¿Por qué? Porque el festival está vendiendo una experiencia y yo conozco en mi entorno muchísimas personas que sí que van a algún concierto, pero son dos al año. Y en cambio son capaces de pagar 230 euros por ir a un festival. No sé si en el cine pasa lo mismo, pero también es eso. O sea, como si realmente al final hay toda una parte de una determinada generación que valora más la experiencia y no lo que al final es el producto final que está viendo. A ver, mi experiencia como consumidora audiovisual podríamos decir que es escuchar música, admitiendo que la gran mayoría me la descargo. También me descargo muchísimas películas, también pago varias plataformas, pago filmín, tengo acceso a Jumbi, tengo compañeros que están en Netflix. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí sé que hay gente de la industria, pero ahora una pequeña puya y es que la distribución es bastante mala. Entonces hay un problema aquí de decir, bueno, es que si hay una película de la cual está haciendo una ronda de festivales y viviendo en el streaming este del que hemos estado hablando, pues todo el mundo te empieza a hablar de cómo es esta película, que es genial, está triunfando, todos los periodistas poniéndola gente a la que respetas y tal. Los tres postres que el hype, ¿no? La gran palabra esta, la tendencia de la quiero ver. Entonces tú ves, vale, vivo aquí, ¿cuándo voy a llegar a mi sala de cine? Pues quizás muchas veces tarda, pues digamos, más de dos años, ¿no? Y hace poco se estrenó aquí la última de Pedro Costa y se estrenó dos años más tarde. Pues ¿qué hago? Pues yo como consumidora que quiero estar en el streaming y quiero verla en el momento, porque creo además que es una necesidad verla en el momento y qué significa ver esa película en ese año en el que se ha hecho, pues quizás me lo descargo, me lo planteo o busco dentro de lo que tengo en alcance dónde lo puedo conseguir, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que él dice, porque lo comentamos, por ejemplo, sí que yo acudo a un festival como es el Primavera Sound y el resto del año normalmente no voy a conciertos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Primavera Sound me ofrece que con una entrada que me cuesta ciento y poco, pues yo puedo ir quizás a treinta conciertos durante una semana. Y un concierto normal aquí en Barcelona, en cualquier saga, pues igual ya te cuesta treinta euros. Entonces también creo que hay que comentar el tema de que nuestra generación es una generación muy desempleada, es una generación que trabajamos como becarios sin cobrar, normalmente estudiamos mucho, o sea, hacemos máster, continuamos el estudio, hacemos varias cosas, dobles grados, no sé qué, no sé cuánto. Somos como súper estudiantes pero no trabajadores, por lo tanto, quiere decir que nuestro dinero, nuestro budget lo tenemos que dividir en lo que podemos. En cambio somos una generación que potencialmente creo que audiovisual consumimos un montón, pero seguramente no estamos tan en relación con la consumición, ¿no? Yo estoy viendo esto y pienso, joder, cuánto costarán estos cinos en la entrada, ¿sabes? O sea, me voy allí, madre mía, si yo voy a un cine normal, las palomitas pequeñitas, me costran cuatro euros, que es lo mismo que me costa la entrada para ver la película, pues madre mía, si me la van a dar con unos asientos de super guays, me voy a tomar todo dentro del bar y todo va a ser con la música y van a reformar el cine y con la última tecnología y tal, ¿cuánto me va a costar? Pues seguramente me voy a quedar en casa y lo voy a ver con cuatro duros, ¿no? Pero en el momento en que, por ejemplo, esto lo hemos hablado también cuando comentábamos un poco por dónde íbamos a llevar la mesa, decíamos, vale, pero al final cuando estás en el Apolo un cubata te cuesta, no sé si cuesta 10 euros o lo que sea, ¿no? Al final, vale, es pasta, sí, es la pasta para la regularidad. Pero no solamente es la pasta o cuando la pasta, ¿no? Ahí también un poco las prioridades, cómo se manejan, ¿no? Porque el cine es caro, es verdad, ir al cine es caro, pero ¿cuándo vale la pena pagar esos 6, 7, 8, 9 euros? O cuando dices, no, me voy a tomar una cerveza o dos cervezas con mis colegas y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que hagáis ese acto de venga, va, vamos? Yo creo que, volviendo a hablar de lo de la hiperestimulación tal, tal, sí que realmente lo que te tiene que aportar el cine para que tú pagues, porque al final es un esfuerzo, o sea, tanto económico como de tiempo, tiene que ser una propuesta bastante distinta, porque es que si no, no lo haces, si te lo puedes consumir gratis en casa, lo harás en casa ahora mismo. O sea, antes no existía esta opción, quizás, ahora sí. Entonces esto hace que tus prioridades cambien. Claro que el cine no es caro comparado con un film en el Apolo, no lo es, pero la percepción, la percepción en compensa de la juventud, yo creo que tristemente es así. El resto, ¿cómo lo veis? Yo, por ejemplo, en plan, para ir al cine, igual incluso tiene que ser porque quiero pasar un día con mis padres, o porque es verano y hace calor y quiero ir al cine La Fresca, o por este tipo de cosas, porque por la otra, para mí es una experiencia más individual, es más de cuando realmente yo quiero disfrutar con un producto cultural, o puedo verla con una u otra persona, pero normalmente es algo que quiero no disfrutar de una forma tan social. Por eso lo que yo me pregunto es si realmente a largo plazo lo de que dirigir no solo hacia que el cine del futuro sea en experiencias, no sé hasta en qué punto deja, por ejemplo, al autor de productos culturales, por ejemplo, en el hecho de que tú puedas decidir cómo evolucionar a una película o es como si en un concierto, de repente, en plan, el público pudiese decidir qué canción toca el grupo. Yo esto lo veo una parte de banalización, o por ejemplo, el tema de las experiencias, pues, pues eso, al final es eso, en plan, que estás casi buscando, pues, otra cosa, que no es cine. Yo pregunté también a mis amigos, en plan, ¿por qué no vais al cine o sobre el Inédit? ¿Quién va al Inédit? ¿Cómo os habéis enterado? Me decían muchos, o sea, es que no hay mucha información, no me he enterado, está lleno de Barcelona cartelos, o sea, no sé hasta qué punto, no es falta de promoción, es falta de atención, hemos discriminado esta parte, no estamos suficientemente atentos a esto, pero estamos, yo creo que hay que hacerse un poco autotrífico, la verdad, con nuestra generación. Sí, y aparte no creo que el cine sea caro. O sea, yo no creo que sea... No, porque realmente luego, o sea, yo voy con amigos y, yo qué sé, te vas de compra y unos pantalones mínimo te valen 30, 40 euros, 50 ya llegan en cualquier tienda Inédit normal. O sea, creo que en realidad el tema es qué nos ofrecen las salas de cine y por qué queremos, porque no sé, yo viendo todo esto es como que se quiere integrar otros contenidos de audiovisual a la sala de cine, pero qué representa la sala de cine, qué es y qué experiencia tenemos, a qué lo relacionamos ir a la sala de cine. Pues es algo que si tú lo relacionas con ver una película, tiene que ser porque te gusta que sea en pantalla grande, porque realmente valoras el hecho de que una película se hace para que tú lo veas en un formato concreto, para que tengas la experiencia visual de verlo en grande y no lo veas en tu pantallita del Mac, ¿no? Pero no creo que el hecho de que ir al cine, porque normalmente, o sea, los miércoles aquí, por ejemplo, tenemos una ciudad que realmente no es caro, los miércoles es barato, tenemos un montón de cines, mañana abre el Zoom Rage que tiene pues nuevas propuestas, tenemos un montón de otras propuestas, realmente es la ciudad de, pues, pero hay que tener un poco de entender que quizás no hay que mezclar ese contenido audiovisual que nosotros vemos normalmente por internet o así, quizás no hay que entenderlo como lo queremos ver en una sala de cine, porque si lo vemos en casa es por algún motivo, es porque es algo mucho más efímero, es mucho más rápido, si vemos vídeos de, o sea, series cada vez que son de formatos más pequeños, de 10 minutos, tal, pues no vas a ir a hacer todo el viaje de lo que supone salir de casa, etc., para algunos formatos más pequeños, más rápidos, no sé, creo que es una consumición un poco diferente. Ian, tú que comentabas, bueno, soy consumidor compulsivo, bajándomelas en mi casa, fuera de casa, ¿qué tiene que tener un contenido o el producto audiovisual para que digas, venga, a esta voy al cine, a esta me la veo en casa? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que se sopesa o qué es lo que te lleva a, qué es lo que os lleva, os moviliza para, esto vamos a ir a verlo al cine o esto vamos a quedar para... Bueno, primero, que me la pajo pagando, no me la pajo de verdad, porque soy muy torpe y no sé hacerlo, entonces prefiero... y porque quiero que algún día también paguen por lo que... quiero vivir de esto, entonces, o con esto. Claro, yo en mi caso, yo voy al cine para poder ver la película bien y poder escucharla bien, que es algo que siempre se nos olvida, pero el otro día estuve en el Fenómena viendo un documental que se llama Dead Slow Ahead y, bueno, es una experiencia básicamente visual, pero sonora, y eso en tu casa, a no ser que tengas un home cinema de la hostia, que la mayoría creo que no lo tenemos, eso no sucede. Entonces, claro, para mí es algo totalmente de comida, o sea, yo me alimento para las cosas que quiero hacer de las cosas que han hecho otras personas y para eso, para verlo en su máximo esplendor, tengo, por supuesto, que es un cine con versión original, además, que tenemos privilegio de vivir en Barcelona, esto sucede aquí, sucede en Madrid, sucederá en alguna otra ciudad más del Estado, pero que yo nací en Almería, no siempre a nada, pero me han creado en Almería y en Almería no salen más allá de Hollywood, no llegan a otro tipo de cine. Perdona que me salga un poco de la cuestión, pero, por ejemplo, yo también he ido a Primera Sound, entiendo que es más barato porque, aparte, ya no solo la música, sino la experiencia con tus amigas, etcétera. Para mí, creo que está muy bien que exista, pero, por otro lado, veo como la, un poco la peligrosidad de que todo es, es decir, si Primavera Sound te dice que me gusta, normalmente el cartel siempre me gusta, pero es como, voy a ver lo que me dice el Primavera Sound que tengo que escuchar y todo lo que queda fuera del circuito, de lo que no sea esos grandes festivales, de repente, tiene como un peligro de desaparecer, antes lo estábamos comentando, de las salas pequeñas, de los grupos emergentes, que no están en los carteles de estos grandes festivales. Es decir, que me parece genial que existan y yo lo consumo, pero también, incluso a nivel audiovisual, con las plataformas Netflix, ¿hasta qué punto tenemos solamente una mano de la que comer? Porque esto es muy peligroso tanto para las personas que nos dedicamos y el resto de la industria como a nosotros como usuarios y seres pensantes, creo que lo somos, aunque a veces me... Seres pensantes, inteligentes, de, bueno, cuanto más diverso sea, tanto el público como la oferta. Yo no estoy en contra de que haya una experiencia genial de disparar a una pantalla, pero también quiero que siga asistiendo a la sala pequeñita de cine donde yo me voy allí a solamente ver y oír. Solamente quería dejar esto porque era como algo que me... Es importante. El resto, ¿qué tiene que tener algo para que digáis venga, va? Max decía, a lo mejor es hacer una experiencia con mi padre, ¿no? Y ya pasar una tarde con mis padres. ¿Qué es lo que tiene que tener un contenido para que digáis esto sí que merece salir de casa y ir al cine? Yo es que creo que sería también interesante o si no para futuras tablas rodonas que viniera alguien de la generación que viene después de nosotros porque yo creo que los millennials también estamos un poco en un puente, al menos en mi caso, que yo cuando pienso en cine quizás soy muy romántica pero tengo bastante relada la fase como nostálgica también porque el cine es un buen recurso familiar cuando eres pequeño y realmente nuestra infancia no ha sido tan, tan, tan virtual. Sí a partir de unos años pero no como la que viene ahora. Entonces, yo este tema de las experiencias también estoy de acuerdo que seguro que es alucinante pero tengo un poco de contradicción entre rechazo y por otra parte ganas de experimentar no rechazo en reticencia como un poco de miedo al principio a esto a que desaparezca como por eso por mi recuerdo de cine en relación con nostalgia. Sí, por ejemplo, a mí lo del autocine o esto pues también me hacía mucha gracia y digo pues aquí sí que tengo más engagement también. Creo que sería interesante ver las nuevas generaciones que sí que han nacido solo con esto a ver qué opinan si realmente va a ir hacia ahí el cine del futuro y todo tiene que ser experiencia y el cine tiene que ser un show al final para que les convenza sino es como que supongo que se aburren ya con poco con tanto que tienen pues un cine pequeño y tal no les transmite tanto lo que entiendo con estos tips para el futuro es que el cine va a ser un show un espectáculo. Max, ¿querías decir algo? Sí, también creo un poco lo mismo tú coges a mi hermano pequeño y le dices que en el cine podrá jugar casi dentro de la sala de cine o interactuar o tal y como están con los youtubers los videojuegos para mí es una generación mucho más heavy en este sentido que la nuestra o sea pero realmente a la vez soy un poco contrario a que vayamos hacia esta dirección me preocupa mucho que se quiera lo inmediato lo táctil o sea la experiencia en el sentido de y que incluso yo creo que ya estamos yendo un poco hacia esta dirección hoy en día estamos mucho en el tema de que de repente hay booms de cosas y es algo inmediato en plan rollo que de repente todo el mundo habla de esto en plan pues esta semana es Black Mirror pero igual la anterior era tal igual hace un mes era Pokémon pero ahora ya nadie habla del Pokémon igual después era el o sea y en cambio nos aburrimos muy rápido de los productos culturales porque queremos crear experiencias y al final igual tendríamos que crear buenos contenidos para que eso perdure un poco hace tiempo en plan pues las películas o sea los clásicos películas muy buenas las veía todo el mundo y hoy en día pues la gente sigue recordándolas pero ahora es todo como más pues cada semana hay un hype y luego baja el hype y la gente ya necesita otra cosa las cosas caducan muy rápido y esto es lo que a mí me preocupa que si no se educa si no se educa la gente en el cine en este caso o en la música o en lo que sea al final la persona o sea la gente en el futuro no va a ser más cinéfila va a necesitar más inputs externos para que le guste el cine no le va a gustar el cine porque sí en la música pasa lo mismo o sea antes hablaban de los festivales la ponencia anterior y hablaban de lo de que bueno que hay grupos y hay en los periódicos que en España los festivales de música pues los 10 grupos más o sea hay 10 grupos que han tocado en todos los festivales en todos los de España entonces ya se está creando como una cosa de un momento de una generación que le gustan esos grupos pero no se está pensando en qué pasa después cuando esta gente se hace mayor y a la gente más joven le gustan otros grupos que ya no son los mismos al final no has generado que la gente vaya a ver música y sea sino que la gente le guste una cosa de un momento que luego muere y entonces aquí es cuando puede pues ya han habido crisis en los festivales y en otras cosas volviendo al cine claro la pregunta que se me plantea vale entonces yo intento sacar alguna conclusión de lo que estamos diciendo el cine va a desaparecer en plan si seguimos por esa línea de todo lo que está pasando que todo es como una droga necesitas un chute cada semana el cine va a desaparecer es la primera gran miedo que de repente viene a mi mente entonces has dicho esto de educar en cine y en música para que nos interese yo no vengo de una familia de cineastas nadie me ha educado en cine en mi familia ni en música casi todo ha sido por descubrir esto me lleva a esto y conociendo un poco el ser humano y las necesidades que tenemos me lleva a querer creer o a creer que realmente aunque transfiguremos la tecnología aunque la experiencia vaya más allá de la sala aunque necesitemos más de toda esta droga no va a morir no va a morir simplemente porque creo que necesitamos siempre historia que la historia bien contada como tú has dicho creemos los contenidos a lo mejor ahora mismo echamos de mano la tecnología porque no sabemos qué contar o a lo mejor es que estamos en un momento de que nos falta la originalidad no lo sé y por eso es como todo venga disparos a la pantalla porque se nos han acabado las historias no se nos han acabado seguiremos contando pero quizá es una vía de escape de este momento de menos menos agudeza a nivel de guiones por un lado creo que no va a desaparecer por esto por esa necesidad de que a ti te pasan cosas en tu vida necesita verte reflejado en donde sea para aprender y es más fácil ver una película que leer un libro te piden menos esfuerzo te ves proyectado te cura es algo creo que es curativo y a la vez si yo me miro a mí en mi caso personal y particular pues a mí nadie me vino de pequeño y dijo el cine es súper importante amigo tienes que nadie me dijo nada esto al revés igual Disney Dirty Dancing Leyendas de Pasión y El Padrino es mi referencia básica de toda la vida y con esto de repente me he dedicado me estoy dedicando entonces creo que es algo innato igual que la música creo que esa capacidad esa necesidad de contar historia va a venir siempre va a existir siempre y que es nuestro estar abasto toda la tecnología creo que es súper positivo y yo siempre soy muy negativo y con esto intento ser lo más positivo posible porque si no me llegas a callejones sin salida donde me suicido porque ya tiene que estar muerto la nueva generación es una mierda y nadie más quiere saber ni aprender nada más sobre la vida no es verdad sí yo estoy en parte de acuerdo con él a ver si me acuerdo de las cuatro o cinco cosas que se me han ocurrido la primera contestando a que tiene que tener por ejemplo una sala de cine para que yo pueda ir o tenga ganas de ir pues seguramente tiene que ver con como hemos dicho la oferta que tiene de cartelera tanto un festival como un cine comercial es decir que me está ofreciendo de dónde vienen estas películas si son de difícil alcance si sé que serán algunos cines como la alternativa que sabes que hay películas que luego no las vas a ver o que las vas a poder ver igual dentro de cinco años pues me interesa eso y sobre todo también el hecho de saber si es una buena sala o no la calidad que tiene y sobre todo para mí por ejemplo es el formato las cosas por las que voy por ejemplo a la filmoteca es para ver formatos de cine en 35 saber que las películas están aunque ahora cada vez menos que incluso en la filmoteca se proyecta Blue Rick pero bueno por otra parte varias cosas yo creo que en cuanto a lo que ha dicho él tiene que ver mucho la educación y la educación es algo pues muy expandible que abarca muchísimas cosas y que es algo sumamente político y que la idea sería que si tú a unos espectadores a unos consumidores les tratas completamente de que son exactamente iguales de que quieren una única cosa y les ofrece siempre exactamente lo mismo pues pensarán que allí hay diversidad donde no la hay entonces quizás lo que nosotros encontramos fuera de las convenciones de las carteleras que nos dicen solo tienes esta oferta pues lo que tú buscas son ofertas diferentes porque tú sabes que hay ofertas diferentes entonces tú puedes ir a plataformas que encuentras online donde te ofrecen algo que dices ostras pues en realidad el cine no es lo que es cartelera sino que es mucho más expandible etcétera entonces hay que tratar un poco al consumidor como un poco más inteligente digamos pero bueno sí que yo creo que últimamente se está intentando la distribución mejorar un poco más no sé pero también sí que estoy muy de acuerdo con ellos en el sentido de que hay que tener un poco de exigencia y un poco de confianza en ese espectador porque aquí nosotros pues sí que no sé por ejemplo como Ian comentaba pues hay que tener un poco de confianza en el sentido de decir vale la gente siempre ahora estamos en un boom de necesidad de ficción absolutamente todo el mundo tiene que estar en la ficción y ves un capítulo y te enganchas y necesitas ficción y más ficción y no ficción sí sí pero quiero decir que la ficción ahora tiene una necesidad importante ya sea pues porque significa ocio porque significa que te desconectas o lo que sea bueno supongo que habrá gente que lo explica mejor que yo pero quiero decir que en esta necesidad siempre va a existir y creo que el cine en sí el problema que tiene es que estamos hablando de todo lo que hay alrededor y no hablamos del cine en sí o sea quiero decir estamos hablando de modernizar toda la experiencia de modernizar las salas de modernizar la arquitectura de modernizar el alrededor pero realmente nos estamos dando cuenta que el cine se está quedando absolutamente viejo o sea como lenguaje audiovisual cada vez vemos películas que cada vez dices ostras tengo un déjà vu de que lo he visto 50.000 veces esto o sea siempre es la misma película reinventada tal entonces pues igual a nosotros nos interesa ver nuevos formatos cosas que rompen que sea que se moderniza en el sentido del lenguaje o sea quiero decir en la propia esencia de lo que es el audiovisual en la película etcétera entonces creo que eso es algo importante tener en cuenta a la hora para mí al menos de elegir qué voy a ver etcétera ¿creéis que iréis conforme vayáis creciendo iréis más menos al cine igual? me hace un cine ¿el resto? yo no lo sé o sea depende de ¿por haceros viejos os gustará más ir al cine o no? dependerá de la industria igual igual sí igual nos apetecerá más ir al cine pero igual no igual los viejos del futuro pues preferiremos verlo piratear también o sea yo creo que depende de de cómo lo sepa hacer la industria en el sentido de eso de innovar formatos y de innovar el lenguaje también que para mí es muy importante también o sea como que el cine siga cambiando no solo en tecnología sino también en innovación de temas de discursos de mil cosas sí es que yo creo que aquí todo el cambio que se ha mostrado de cara al futuro es un cambio de formato muy experiencial y faltaba pues quizás hablar de de problema de contenido o de de un lenguaje que no acaba de de llegar yo igualmente volviendo a lo que antes ha dicho Ian de que el cine morirá tal tal o sea sí que pienso que no morirá y que siempre habrá historias que contar lo que sí que le quería preguntar como director es que viendo también todo lo que en principio vendrá tú crees que o sea tú cambiarías el formato lo que normalmente estás acostumbrado como para llegar a la gente o sea realmente tendrás que acabar haciendo películas así para que lleguen o no sé para saber cómo lo ves tú cómo ves el cine en el futuro no sé cómo va a ser el cine en el futuro pero sí que me gustaría saber o me gustaría utilizar por ejemplo me he quedado con lo de las tres pantallas que es una cosa que la pantalla partida existió de los orígenes del cine no es nada nuevo simplemente ahora en vez de ser una pantalla partida en tres a lo mejor son tres pantallas yo lo utilizaría de la forma que yo aprovecharía todo esto en un nuevo avance o nueva idea para encontrar el mecanismo sin llegar a la realidad virtual evidentemente pero para encontrar la forma en que el espectador se identificase al máximo con los personajes protagonistas el espectador se proyectase al máximo dentro de la película sin llegar a esa delgada línea que no sé muy bien dónde se ubica y que realmente lo estoy pensando mientras estoy hablando sin llegar a un videojuego o a una realidad virtual con unas gafas delante o algo más y sin llegar incluso a cómo quieres que acabe depende de la decisión que tomes sin tocar esa parte que me parece genial y que igual consumo utilizaría todo todo este dispositivo tecnológico para para adentrar más al espectador a nivel psicológico en la historia y no tanto como acción o sea yo lo aprovecharía un cine que sí que es más íntimo más 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 experimental o experiencial no sé si existe esa palabra pero más desde la experiencia sin sin llegar a que ejerza ninguna acción me quedaría ahí esto es lo que pienso ahora mañana no sé yo lo que me estaba preguntando ahora es todo lo que hemos visto de experiencias con el cine lo de Star Wars etc quizá toda esta melancolía que puede ser que tampoco nos relacionemos bueno al menos yo no me relaciono con esta melancolía de los 80 que estoy viviendo ahora etc pero claro nosotros como jóvenes como que queremos adentrarnos en la industria pues a mí me entra un miedo de decir ostras y las salas van a ser todo alimentándose de la melancolía etc donde estoy yo que soy alguien que yo no tengo un renombre yo no soy nadie sino que simplemente quiero traer un producto nuevo pues donde debo llevarlo es decir mi producto nuevo va a poder entrar dentro de una sala de cine si se basa siempre en el pasado en querer rememorar pues universos cinematográficos como quizá dentro de 20 años pues va a ser la hostia hacer un cine dedicado solo a todo el boom de Marvel que hay ahora por ejemplo yo que sé claro es decir nosotros quizás lo que nos interesa más no Ian es pensar pues mi producto donde lo puedo llevar va a gustar va a a toda esta generación va a gustar algo que es nuevo y que quiero que sea algo diferente lo ideal sería que existir y que pensáis como parte de esa generación pensáis que vais a tener respuesta por vuestros coetáneos respuesta en qué sentido una respuesta positiva o que van a querer ir a ver pero sí que sí que creo que a ver la pregunta sobre si voy a seguir viendo el cine pues sí porque es lo que más me gusta y es con lo que disfruto y aprendo etcétera también la idea de esto de que yendo al cine no solo puede ser un ocio que sí que lo entiendo perfectamente que hay gente en la que quiere ir a desconectar y me parece genial porque esto ha sido así como dice Ian es de toda la vida no es nada nuevo que sea un sitio colectivo al que acudes como experiencia familiar o con amigos o para desconectar de la realidad etcétera pero también creo que que todo esto audiovisual los nuevos formatos y el cine que creo que a veces no sé se está empezando a confundir y a la vez es súper bonito que se confunda y que se mezclen y que haya nuevas cosas pero que por supuesto se puede aprender y que puede ser algo sumamente no quiero llamarlo intelectual pero quiero decir que puede ser enriquecedor para el conocimiento para el desarrollo personal de cualquiera cambiando un poco de tema ha salido la idea de los festivales ha salido el nombre del Primavera Sound un poco como el gran nombre del super festival que hay en esta ciudad Arianda te has comentado un poco algunos festivales de cine es muy diferente como la respuesta de los jóvenes a festivales de cine y festivales de música que pueden aprender los festivales de cine de los festivales de música y al revés o sea los de cine no sé mucho pero por ejemplo una cosa que sucede y que es así es que también detrás de los festivales hay las marcas en el sentido de que las marcas buscan distintos tipos de perfiles de público en función de los productos que tengan que vender entonces en función de si esos productos gustan más o menos a los jóvenes habrá más inversión o menos por parte de empresas y un poco es eso supongo que los festivales de cine igual en el cine sí porque es eso igual muchas películas de autor no llegan a comunicarse o a distribuirse sino es porque primero pasan por los festivales pero me preocupa que los festivales al final acaben con lo que es el otro tipo de distribución que es directamente de ir al cine un día y con los conciertos igual entonces igual es eso como intentar atraer a los jóvenes pero con la parte de educación de que les guste de inventar nuevos lenguajes nuevos formatos y nuevas cosas no vivir de melancolía un poco como ha dicho ella por ejemplo hay un Realty Show Operación Triunfo que lo que hizo fue ir matando el formato y ahora la gente está volviendo a hablar de la primera edición de eso y eso sí que tiene éxito pero en cambio se aburre a la gente con experiencias audiovisuales que se repiten y que se repiten y que no innovan y al final eso se deja morir y se vive de la nostalgia un poco en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es pues innovar y sobre todo también no perder yo creo lo que es la figura del autor que para mí al final es muy importante también no dejar solo que sea el público sino que el artista al final le esté mostrando algo para el resto quizás ahora o sea la cago diciendo esto pero yo creo que hay un factor cultural también o sea en otros sitios hay festivales de cine que por lo que tengo entendido funciona mucho y se respeta mucho el cine en los festivales en el Primavera Sound por ejemplo es que está lleno de guiris o sea no sé hasta qué punto hay un factor cultural que no estamos teniendo en cuenta en el consumo aquí no sé tanto dices lo que estuvimos hablando del festival de canta por ejemplo sí que tiene que tener un festival perdona ya que tiene que tener un festival de cine para que os planteéis como una opción tú decías Arianda por ejemplo que tenga contenido que a lo mejor luego no vas a poder encontrar de distribución y tal pero os lo planteáis de igual manera el ir a un festival de cine a ir a un festival de música yo es que creo que es muy diferente porque comentándolo con un compañero que hago esto por aquí es decir no funciona de la misma manera los festivales de cine con los festivales de música los festivales de cine tienen unas clasificaciones y un orden y un proceso y un círculo que funcionan de manera diferente a los de música entonces y que también la industria de cine es un poco diferente a la de la música pero bueno aún así yo creo que ahora ahora mismo hay una especie de boom de los festivales de cine digamos en el que hay un montón por todas partes aquí mismo tenemos un montón muchos se parecen entre sí y hay una especie de rueda en la que una película puede ir por 500.000 millones de festivales durante un año y medio y al final cuando llega la cartera y dices bueno yo esta película ya la he visto entonces claro por ejemplo un festival como decíamos de música aquí tenemos el primera sound pues lo que hace es englobar algo que es una experiencia diferente quiere decir mi punto es por qué esta comparación de festivales de música con festivales de cine que me lo he estado preguntando porque creo que funcionan de manera diferente el público no es diferente ¿no? igual que sí que hay un público que quizás pues tiene más 30 y pico que tiene dinero que es bueno ya sé que no queremos hablar de dinero pero quiere decir que es un público también podemos hablar de dinero vale vale pero quiere decir que y entonces dice vale que hay este fin de semana ¿no? de oferta de oferta de ocio que tenemos este fin de semana pues tenemos el inedit este tenemos el tab este tenemos el primera sound entonces seguramente va mezclando pero si eres una persona que sabes que quieres algo concreto pues es algo diferente entonces no sé creo que el funcionamiento de tanto una cosa como la otra de los festivales funciona de manera diferente ¿y cómo creéis que que los festivales podrían de cine podrían atraer a a gente joven ¿qué les falta? o qué gran pregunta es no lo sé a lo mejor es que no soy tan joven y que me dedico a esto entonces mi opinión está muy cercana porque yo en festival de cine la peor de las películas ya me está dando algo bueno de todo puedo sacar algo incluso de cómo no hacer una película ya lo está sacando entonces claro desde esa perspectiva para mí todo casi vale todo lo puedo ver aunque sea cosa insufrible que no voy a nombrarla pero ¿qué necesita? claro es verdad que los festivales de música y de cine son completamente distintos básicamente la experiencia de estar en una sala oscura es mucho más pasiva a nivel corporal y mientras que está en un concierto es bailar cantar beber tomar ciertas sustancias que a lo mejor una sala de cine todavía no estamos acostumbrados que directamente no te drogas en una sala de cine no bebes alcohol aunque aquí en el Inedit creo que sí lo vi el otro día estaban tomando cubatas y me pareció genial yo ahora no puedo beber pero le envidia todo un montón y por ejemplo es una de las cosas que me encantó de Inedit el evento de cuando entraba a la sala cine club bebes a la grande que era 5 que me pareció genial y fui a ver Supersonic el de Oasis y entré allí parecía que estaba entrando un concierto de Oasis porque estaba el DJ dentro con la música toda hostia era viernes por la noche estaba petada la sala y tuve que ponerme arriba porque no había sitio y estaba la gente con su vaso de estos supermonos bebiendo un gin tonic y me pareció genial me pareció como irte de fiesta pero bueno viendo una película y con además un grupo que te gusta y ahí pues ya voy a seguir con el ejemplo ya que estamos un festival tan jodidamente jodido como documental de música que si ya los documentales cuesta pues ya de música yo que sé pues de repente tiene bueno pues tiene un súper público y está súper bien el festival y llevan no sé cuántos años claro si esto es posible si algo tan segmentado tan 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 particular como el documental musical que ya si me ponen sería documental de cortos musicales ya sería como el doble redoble si esto es posible y tiene esta audiencia que aunque no sea millennial o no sea generación Z tiene su audiencia creo que creo que es posible que a lo mejor lo que falta son las ganas o la imaginación y la sí la voluntad ¿no? de decir vale ¿cómo podemos hacer que esto sin perder la esencia cinematográfica de experiencia de cine más pura que sentarte a ver una película ¿cómo podemos hacer que esto sea súper atractivo? no sé en este festival lo hemos conseguido o sea que a lo mejor es simplemente saber muy bien qué público quieres o qué público o a quién te estás dirigiendo y otra cosa es que quieras que tu público sea más joven ahí ya si quieres generación Z generación última millenial claro yo esto lo estuve también pensando es como vale yo voy a ver Oasis que a mí me ha pillado por edad me ha pillado en su yo recuerdo joder Oasis me ha gustado mucho me sigue gustando que una generación Z no tiene ni idea de quiénes son Oasis o de quiénes fueron Parecí Permanente o y si me apura Enrique Morente son los tres documentales anoche vi el de Melody Eponois que es totalmente distinto que he visto cómo acercar algo que no han vivido para que les interese no lo sé esto es un largo debate sí porque bueno claro es que hay que hablar de programación o sea tú qué programación tienes entonces estos artistas musicales de qué generación son y qué remeten o sea yo la mayoría de películas que he visto aquí no solo este año en varios años en The In Edit veo a gente con camisetas del grupo con tal gente que volvemos a la melancolía y al deseo este de decir este es Enrique Morente la gente estaba súper emocionada pensando está muerto no lo puedo ver ¿no? no es verdad pero la gente cuando estaba vivo era como joder qué carasón la entrada no sé no pero yo tengo 21 años yo no lo he vivido esto en el boom de cuando Enrique Morente sacó el disco de Omega etcétera ¿no? claro igual ahora lo que hay que pensar es qué programación tienes y si esta programación encaja con gente como ha dicho él de 20 años y los grupos que escuchan esta gente tiene algún sentido ¿no? porque si estamos diciendo que somos una de generación que vive en el streaming que vive en el momento que vive en el hoy pues estamos constantemente escuchando que cuál es el último disco de este grupo que acaba de salir súper tal súper nuevo que no es verdad porque en realidad yo creo que todos hemos escuchado música de todos los tiempos pero sí que es verdad que hay una línea de programación que va dirigida a una generación y que yo por ejemplo no me siento tan identificada ¿y hay algún festival de cine en el que sí que os estáis identificados? en cuanto a programación también última cosa y paso al micro es que creo que lo bueno que debería tener un festival ahora hablamos de cine es que esté abierto a la ciudad donde se hace ¿no? y que estés abrazando a la gente de tu ciudad para que no haya este alejamiento como por ejemplo Primavera Saúl que hay mucha gente de aquí que yo entiendo el alejamiento de decir ostras que esto es un festival de iris es un festival para la gente de fuera ¿no? pero hay ciertos festivales no sé si queréis que llegamos ¿no? yo creo que sí que abraza mucho más bueno diré uno que es por ejemplo la alternativa hace muchas cosas actividades paralelas etcétera que sí que creo que abrazan a la gente de aquí por lo tanto incitan a que la gente de aquí vaya allí porque creen que piensan en ellos ¿no? que están hablando de ellos y que en el que entiendes que vale voy a ir a consumir un producto de ocio cultural como decíamos en el que me siento relacionada en el que me puede interesar no al que me siento tan alejada Aria per exemple entre un mira que coincidía con el inédito hace unos años Max y Alba entre un mira y un inédito que ha de pasar para como se sopecen ¿qué es lo que tendría que pasar en uno o en otro para decir voy para allá o voy para acá ¿qué es lo que os atrae de uno y de otro? La especificidad de la propuesta en el sentido de también es muy importante por ejemplo la figura del curator que sepa bien pues como como reunir un programa interesante y por ejemplo en este caso pues yo habría ido inédito a más días pues en los días del mira igual habría pues me habría puesto las paredes del inédito pues los días que no toca pero pero sobre todo eso en plan para mí el éxito educacional un poco es como plantear propuestas que se vea también la parte del festival propia o sea para mí es importante igual que es importante el autor es importante que que el festival tenga un equipo de de personas que seleccionen las películas con una lógica con un cariño con una coherencia en plan también en el en los festivales igual si todos los festivales me traen a los mismos diez artistas que es lo que he comentado antes y que es lo que pasaba y supongo que los festivales de cine pues son más específicos a mí me gusta un festival de música cuando es muy específico en el sentido de de que esa propuesta me la da él y no me la da otro y en ese sentido para mí eso pues hay que pensar en el en el largo plazismo en el corto plazismo de ahora este grupo es el que lo peta y entonces pues este año lo ponemos en todos los festivales lo mismo con con las películas en plan ofrecer algo único y que sea importante que tú tengas que ir allí ¿Alba? yo creo que es que son o sea no lo veo muy comparable pero básicamente también por lo que espera cada festival y el público que recibe aunque Elmira no tenga un formato también de festival locura que digamos hay mucha experimentación y propuestas nuevas y es un festival muy innovador y tal creo que son cosas distintas y cada uno va o sea sí que hay puntos de encuentro en el target pero bueno no se pueden alternar las dos cosas yo creo que no es algo que sea o uno o el otro yo me veo aquel fin de semana pues bueno si fuera una cuestión económica pero si no alternando alternándose uno el contenido durante el día quizás sería más al inédit a partir de cierta hora pues vas al Mira no lo veo no lo veo una cosa que el Mira elimine el inédito al revés es que lo veo muy distinto tanto a nivel de ya solo de target sino también de experiencia que te ofrece buscas cosas distintas en uno y en el otro y el continuo de visual que esperas es distinto nada un poco hacemos una ronda de los cuatro de un poco como visualizáis a futuro como vuestra mirando la bola de cristal como lo veis después de esta charla que hemos tenido y abrimos pregunta el cine la sala de cine como lo veis como va hacia donde va a ir pues yo veo el cine como o la sala de cine vamos a diferenciar veo como que lo único que está haciendo es intentar transgredir la frontera de la pantalla y los asientos es decir es como si lo piensas una metáfora sería como está intentando abarcar y abrazarnos como público para meternos dentro de la pantalla o sea esto es lo que veo que con toda esa tecnología es lo que intenta atraparnos atraparnos todo el rato eso puede estar bien o puede estar fatal depende de tanto de de cómo tú lo recibas o de cómo se utilice si vamos al cine puramente lenguaje o cine en esencia no lo veo muy distinto de cómo empezó incluso parece que todo de repente todo es nuevo y que estamos avanzando un mogollón siempre que igual como ha dicho antes mi compañera la 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 el lenguaje es incluso más conservador que lo comentábamos el otro día que en los años 60 o 70 hay películas que existieron en esas décadas que ahora mismo se ha impensable plantear un guión bueno como de esa época con cierta otra agresión de cierto cine casi experimental que de repente estaban en la sala y que tenía y que el público no es tonto al público también le gusta que rompamos el lenguaje sin embargo ahora estamos como una especie de dictadura que no sé muy bien de dónde proviene en el que si no si tu película no es totalmente comprensible para para absolutamente todos los públicos inimaginables y va a recaudar no sé cuántos millones si es que lo recauda ya no tiene sitio para distribuirla no tiene sitio ni siquiera para concebirla dentro de tu mente es que ya tu propio autocontrol autodictador está dentro ahí delante del ordenador mientras escribes y dice no, no esto no lo voy a escribir así porque claro ¿quién me lo va a comprar? claro tengo que mandarlo un poco a la mierda porque si no nos quedamos pues estancados en Star Wars porque es la nostalgia que la nostalgia significa que te tocó el corazón si tú no escribes desde el corazón jamás va a llegar al corazón de nadie y si lo que escribes desde el corazón no lo puedes juzgar es un vale ¿Alba? yo más que imaginar cómo se da el cine en el futuro yo creo que lo único que puedo decir es lo que deseo que no pase que es que tanta experiencia no machaque el contenido básicamente esto que se siga innovando pero en lenguaje y en contenido está muy bien ya sabemos que hay tecnología y que sí nos tenemos que adaptar está bien no es lo que él dice no hay que ser tan negativo pero que esto no machaque el contenido que no solo sea una carcasa el cine en la película pues la guinda del pastel yo creo que tiene lo óptimo yo soy un poco pesimista pero lo que me gustaría es como que que siguiera transgrediendo que ya no sea tan importante la sala de cine que pueda ser importante cualquier otro sitio incluso que el cine se junte con la música o con el audiovisual o con el que surjan nuevos formatos nuevas fórmulas y sobre todo que surjan nuevos contenidos interesantes y nuevos lenguajes y que no se deje de innovar y un poco en la música que no siga o sea como que el cambio sea constante que no se pierda la originalidad en post a veces pero también tiene que estar esta parte social esta parte de la experiencia porque obviamente las nuevas generaciones pues cada vez son más sociales están más conectadas a las redes sociales necesitan ser protagonistas pero buscando supongo el equilibrio entre estas dos cosas yo creo que el cine en realidad siempre ha estado en constante crisis y que cada vez bueno llevamos como 10 años diciendo que está en crisis pero realmente cada país y cada lugar ha tenido su tiempo de crisis y que toda disciplina artística si lo entendemos así ha tenido sus momentos de crisis pero creo que siempre o sea yo creo realmente no sé es mi opinión que siempre van a existir salas que cada vez más hay nuevas alternativas que simplemente hay que pensar que una misma película o el mismo producto no tiene por qué llegar a todo el mundo sino que hay que buscar en qué espacio quieres llevarlo dónde quieres que se consuma etcétera y ya está entonces siempre va a haber unas filmotecas siempre va a haber un excéntrico y siempre va a haber pues un gran cine donde te dé una experiencia diferente que no hay que no creo que una cosa tenga que pisar la otra sino que pueden coexistir todas y yo consumo todas y no pasa nada eso esperemos buenas tardes parece que tenéis muy bien puestos los pies en el suelo y de vuestra generación sé que no es porque seáis solamente una excepción pero supongo que también tiene mucho que ver que que os hayan educado unos padres de la generación anterior unos profesores unos educadores de las escuelas de cine no sé si de vuestra generación sois los carcas entre comillas pero bueno pero antes Ariadna ha tocado un tema que me parece a mí bastante crucial que es el tema de la hiperestimulación y la los millones de impuls si nosotros ya de mi generación que yo soy anterior no sé ni cómo se llama analógico yo ya sufro un montonazo de impuls y a duras penas lo puedo digerir me ha pasado que estoy en un concierto y lo miro con el móvil y lo veo más definido y más claro y me parece que me llega más que si lo estoy viendo real que si aparto la pantalla no sé cómo será para vosotros en vuestro caso o para vuestros hermanos pequeños si notáis que la cosa está digamos degenerando como yo le llamaría degenerar aunque puede ser que el cerebro lo pase fantástico pero bueno es un problema para mi entender y bueno es felicidad por vuestras opiniones y por vuestro discurso que está muy bien estructurado o sea una cosa muy breve creo que las etiquetas generacionales tampoco tienen siempre mucho sentido por ejemplo yo veo que la mayoría de gente cuando voy a una sala de cine que tiene el móvil encendido son gente bastante mayor que yo ¿no? que no lo digo no 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 lo veo ¿por qué? porque porque no sé mi hermana por ejemplo que tiene 16 años pues ella sabe con cuál es el uso voy con ella a ver una película y ella es una bueno súper fan de youtubers y todo esto ella sí que es generación total la suya pero pero sabe que cuando hay en ciertos momentos pues se usa el móvil sí se usa el móvil no entonces creo que este input de súper carga de audiovisual pues quizás nosotros como lo hemos vivido desde siempre lo tenemos mucho más controlado mucho más a mano y en cambio pues mi madre que cada vez le dan ostras mira se te ha roto el móvil pues tienes uno de súper un claro se queda flipando y tampoco sabe cómo usarlo ¿no? no no y lo digo en serio porque en el tema de la educación pues es lo mismo como dice él tampoco tiene por qué ser que a ti te hayan educado de ninguna manera o sea mi padre me llevaba al cine pues a ver Harry Potter a ver estas cosas pero más allá no me ha educado para decir cómo tengo que apreciar las imágenes cómo tengo que estudiar las imágenes qué significa un lenguaje o discurso pues mira cada uno pues si hubiese estudiado biología pues me hubiese decantado por esto me he decantado por esto porque ha sido una elección pero sí que que no creo que que sea algo malo ¿no? el hecho de que estemos o sea creo que todo hay que revertirlo hacia algo bueno y hacia buscar un uso bueno de todo este super input de multipantallas etcétera que no tiene por qué ser algo malo que nuestra generación igual lo controla mejor nos hemos acostumbrado Hola yo como millenial y también un poco carca por la parte que me toca quería he estado reflexionando sobre las cosas que decías y quería como lanzar los pensamientos que yo no he venido durante la charla y por ejemplo la diferencia entre un festival de cine o un festival de música y lo que puedo hacer un festival de cine para tener el éxito en los festivales de música creo que hay varias cosas que no que son importantes diferenciar creo que por ejemplo en Barcelona ver un concierto que cuesta 20 euros en media entonces ver 30 conciertos al año son 600 euros y un festival de música por 150 ves 30 grupos de una manera además son grupos que igual si no fueran profesores de música un promotor no podría traer nunca a Barcelona entonces no son ocasiones que solo un festival de cine no pasa porque en un festival de cine creo que se debería potenciar el hecho de que sean películas que se aparten totalmente de la industria o del circuito industrial y que tengan un mérito diferente luego también en el festival de música en el festival de cine la entrada vale 7 euros o de media también y que es lo mismo que vale todo el año entonces ver 30 películas en el festival de cine te cuesta lo mismo que ver 30 películas durante el año entonces creo que por ahí no creo que sean buenas comparaciones porque no tiene que ser una con la otra otra parte creo que para potenciar el público o sea creo que hay que tener el público de la inédit y yo de mi caso como cuatro como tres tres categorías la categoría del que va a ver una película de la inédit porque le gusta la banda igual como el caso de un venga con mucho disco está el caso de que va a ver el evento del año que yo iré a ver hoy oasis por ejemplo la película aunque el grupo no me guste luego está el espectador que va porque le gusta mucho el autor como Jarmusch por ejemplo o incluso que le interesa en esta categoría igualmente también el hecho de que veas una película que la quieres ver porque hay festivales como la de Zapa entonces creo que el festival de cine tiene que entender cada espectro de público y cómo potenciar esas categorías y luego para acabar en base al principio a la presentación y tal creo que lo de las crear nuevas experiencias como para salvar al cine creo que esto es un invento que no yo creo que no que no que es equivocado creo que el cine está mejor que nunca se hacen más películas que nunca otra vez que se vean y creo que lo que pasa esto de hacer tres pantallas eso ya existía desde los años 20 del siglo pasado no creo que lo que pasa que no llega a la industria pero es como el 3D no creo que sea algo que tenga éxito sino que son como unos sollozos de la industria para seguir ganando dinero con algo que lo que ya no ganan tanto y y nada quería no sé por ejemplo las películas que ahora se hacen o las series que homenajean a los años 80 si se han tendido remisos a los años 80 es porque los años 80 es la época del cine más exitosa desde el punto de vista económico y creo que esto viene a la conclusión de que quizá lo que falta en el cine es una educación en un sentido crítico en el espectador más que buscar nuevas fórmulas de visionado Hola bueno y tengo una pregunta y es que habéis comentado que os casa consumís cine televisión series y lo pregunto desde la más absoluta curiosidad mientras consumís estos productos hacéis otras cosas o sea os conectáis al móvil a la tablet porque creo que hay un tema de cuánto puede funcionar el cine que tiene que ver en que es una experiencia única y que no haces nada más y creo que en general nos pasa a todos a todas las generaciones que estamos sobre estimulados y tal pero cuánto nos cuesta hacer solo una cosa y me pregunto si es un tema también generacional luego por último si lo que hemos dicho de ir al festival de Inédit a ver la peli de Oasis y entrar y que parezca un concierto hasta qué punto es interesante porque es la primera vez que pasa o la segunda pero que pasará la cuarta ¿sabes? porque tengo la sensación un poco que al final es como o sea también por los ejemplos que se han puesto en la ponencia y tal que parece como ah mira vente al jacuzzi y de paso le ponemos una peli ¿no? y que al final nos olvidamos de que lo que queremos hacer es ver una película y que nos cuente una historia bueno la primera opción totalmente las nuevas generaciones están viendo la serie o lo que sea están comentándola en Twitter a la vez están con el iPhone al lado comentándola con tus amigos y igual la están viendo en la tele y tienen el ordenador encima o sea y son capaces de hacer esas cosas yo soy capaz o sea yo realmente soy una persona que lo estoy haciendo constantemente igual estoy viendo el salvados y además incluso tienes tus formatos de expresión por las redes sociales o sea que eres completamente distinto en una red social que en otra en función del público al que te diriges pero estás completamente realizando acciones sociales con esos contenidos o sea realmente sí y las generaciones que vienen ahora aún todavía más o sea yo veo a mi hermano pequeño y es brutal o sea entonces en ese sentido sí eso yo creo que es una cosa que está pasando igual también es generacional por eso porque igual a un niño pequeño ahora le dices que no que no puede estar con el móvil en el cine con el WhatsApp o con el Twitter hablando de la película igual se le hace raro no entienden y igual por eso también les cuesta más la experiencia esta de hacer solo esta cosa y concentrarse en eso porque yo también creo que hay un problema de concentración ahora mismo de eso de que tenemos muchos inputs y que realmente pues nos cuesta mucho retener las cosas y sobre lo otro era ¿cuál era la otra? y bueno eso es lo del corto plazismo el largo plazismo que yo estoy estoy de acuerdo con esa tesis de que te sorprende la primera te sorprende la segunda pero luego yo creo que hay un momento que ya has vivido esa experiencia y entonces al final no estás potenciando el objetivo final que es el cine o sea realmente hay que pensar en eso yo sobre la primera o sea la segunda pregunta con Max la primera también pero solo añadir que sí que es obvio que estás haciendo pues multitareas en mi caso quizás es un caso específico pero con las películas no tanto si mira una peli en casa sí que es luz apagada tranquilidad tal pero yo creo que en el caso de las series aún es más porque estamos relacionados con el hecho que decíamos antes de consumir contenido según el entorno social y el tienes que ver tienes que ver entonces al final es toda la pérdida de criterio de estar viendo algo y estándolo comentando en el grupo de WhatsApp al momento ¿has visto el último de Black Mirror? ¿has visto no sé qué? es como todo lo que rodea esto que hace que estás haciendo más de una tarea y que no estés solo concentrado en la serie y seguro que te pierdes cosas además o sea hasta el punto de que en mi caso concreto el otro día Black Mirror colgué una historia de Instagram que ni se veía que era Black Mirror era una escena de un segundo y me hablaron cinco personas que ni hablo con ellos por privado de Instagram que buena la serie y no sé qué y yo mismo o sea borré la historia en plan ay qué ridículo porque me sentía pero fue en plan es que es así y fue un segundo de historia o sea realmente es que es el tienes que ver y el entorno social está súper determinado y estás haciendo constantemente Twitter tal 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 sí creo que pasa más en las series yo creo me ha sorprendido que hablaráis de dos películas que son Caballo Dinero y Dead Slow Head y quería saber dónde las habéis visto si os las descargasteis si fue en film si fue en un festival si fue en un cine y en caso de que sea en un cine en cual y cómo os habéis enterado del estreno si os lo recomiendo a alguien si seguís la carrera de estos directores o en el trabajo quizá o cómo yo Dead Slow la vi en la semana pasada creo que fue la estrenaron en Fenomena en el teatro en el cine y me invitó un amigo me compró la entrada y yo no sabía ni la existencia de esta película y cuando entré allí me encontré con un montón de gente que conocía y era como un evento y la verdad es que fue hablando particularmente de esta película fue una experiencia brutal sobre todo a nivel visual pero sonido sonido y más el sonido ese cine creo que no es el sonido que hay en todos los cines convencionales de la mayoría del territorio pero pero sí me enteré me enteré en este caso era la primera vez que iba a este cine era la primera vez que conocía algo sobre esta película que fue en Locarno que obtuvo el premio del jurado creo que por eso ahora está también tiene opción de distribución porque yo creo que si no se hubiera llevado un premio a lo mejor no la hubiera podido ver la semana pasada en ese gran cine y de la otra película sí sobre la de Pedro Costa bueno Pedro Costa es uno de mis cineastras favoritos de la actualidad de los que están haciendo yo la vi en Excentric que inauguró la temporada y además contaba con la presencia del mismo Pedro Costa pero quiero decir la he visto porque sigo el cine de Pedro Costa porque me gusta el cine de Pedro Costa me enteré porque era una inauguración importante que suponía bueno hicieron otra sesión porque hubo gente que se ve poeta etc o sea fue bastante importante Excentric en su inauguración y luego me la he descargado me la he vuelto a descargar y sé que también llegó a fines aquí yo estuve en el boliche y creo que algo más gracias a Numa es que la distribuyó pero sí yo la vi ya hace tiempo en la inauguración de Excentric no esta sino el pasado y sobre lo que había comentado él estoy muy de acuerdo con el tema de que si estamos aquí para que para que gente gane dinero o para realmente para hablar de una manera crítica sobre la consumición de cine porque sí que creo que tiene que también con una cuestión política de decir bueno que cuál es el criterio que tenemos sobre sobre el cine sobre la actualidad sobre la distribución si hay que desde pequeños pues llevarlo a la escuela que sí que se está haciendo bueno aquí estamos Europa Creative Media pero no sé qué se hace el hecho de llevar el enseñamiento a las escuelas desde pequeños culturalizar etcétera para luego decir vale en 3D hay artistas que realmente lo han usado para algo o simplemente es algo comercial para que la gente gane dinero pues intentemos revertir todo esto que nos intentan poner de nuevo las tecnologías porque las tecnologías siempre han ido bien al arte siempre ha habido artistas que han querido revertir el hecho de que haya estas nuevas tecnologías para poder crear pues nuevos lenguajes y nuevas cosas entonces creo que eso es interesante que usemos eso para crear algo interesante bueno hola gracias ante todo felicidades a Marta y Berta de Dementes está muy bien montado he disfrutado mucho con vosotros yo soy el Yayo el de las gafas soy el responsable y vengo a hablar de mi libro pop-up de ese plote el torcido 25 años de celebración de media y es aquí gracias al programa ya he hecho el pop-up bueno me gustaría acostumbro siempre a estar en estos papeles siendo de moderador cerrando los actos entonces tomo nota y me gusta que el público se lleve como ideas que han salido como resumen es parte de mi trabajo de entregar un report unos indicadores de lo que hemos hecho esta mañana con lo cual me gustaría decir cosas que no se han dicho pero que podrían estar relacionadas un poco para añadir valor añadido la primera es que os hemos tratado siempre de vosotros cuando en el fondo todos somos lo mismo porque yo también he tenido vuestra edad la segunda es que no me gusta quiero llamaros carcas porque en el fondo sois la parte más privilegiada porque tenéis una parte de 50% de vosotros sois creadores es decir me hubiera gustado tener aquí cuatro elementos más que no tuvieran nada que ver con la industria cultural porque entonces era como realmente y eso lo digo como idea de futuro ¿eh? Cristian hacer los matchings de hostia alguien que se quiere ganarse la vida y que es creador y que disfruta con ello porque lo lleven en el ADN ¿eh? que es esto y otra que acabáis de estudiar y que hayáis incorporados al mercado en las medidas que os dan margen de los salarios y becarios los dúos estarían muy bien porque en el fondo tenéis maneras de pensar y por eso se llaman carcas que no lo sois porque sois también a la vez creadores esto es la primera idea la segunda es no tener miedo a la parte de la melancolía es decir ahí no es cierto porque a medida que tú vas viviendo vas acumulando cosas que te permiten hacer lo que yo llamo el concepto remezcla yo soy un gran fan de los remixes es decir y en la moda que deben poner cuatro colecciones al año cada año lo sabemos muy bien es decir Jeremy Scott no pasa por casualidad y que llegue al público y que sea el diseñador de Adidas aunque luego diseñe para Moschino ¿se entiende? quiero decir la melancolía va muy bien porque es lo que te permite tener baja cultural y es algo que todo el mundo tiene derecho y la melancolía me lleva a un punto que parece muy interesante que es que penséis en aquel momento preciso donde descubristeis algo que os permitió descubrir a ese artista o ese evento que era como muy íntimo con lo cual os fideliza a partir de ese momento durante un periodo de vuestra vida todavía son muy jóvenes pero yo siempre llego tarde a todo pero en un momento recuerdo con cariño cuando descubrí a tal artista o a tal cineasta y me quedé pegado y me fidelicé para siempre porque ya lo llevas dentro y entonces algo que debemos reflexionar todos los que estamos en industria cultural y todos los que hacen los análisis de audiencias y el audio development es en qué momento fidelizamos a alguien o en qué momento lo perdemos eso yo creo que es importante que salga la otra cosa que ha salido aquí es la multioferta es mucho más fácil elegir entre dos opciones o cuatro opciones blanco o negro azul o rosa cuando tienes el pantone a que perdéis mucho tiempo elegiendo el pantone de colores pues es lo que está sucediendo ahora alguien se beneficia bueno quizá Netflix que es lo que decíamos toda raza la siguiente cosa narrativas cuando alguien desconfía de la tecnología es porque las narrativas que estarán al servicio de las nuevas tecnologías todavía no han llegado tenemos la tecnología antes que la narrativa y eso el virtual reality lo tiene clarísimo y ya para cerrar un poco y eso casi filosófico de Yayo de gafas de primera fila fila cero es ojo con el Max Mix el otro día leí un artículo en el periódico que me puso los pelos de punta claro porque yo hago mi deporte de gimnasio y lo justo que es que salen deportes de mezclar dos deportes entonces cuando la gente está mezclando dos y tres deportes para innovar me sale esta idea ¿por qué la necesidad de crear y de inventar está superando a la necesidad de disfrutar y observar? es decir desde un sujeto activo a un sujeto pasivo todo el mundo quiere crear todo el mundo quiere acceder a la democratización las tecnologías y ser creador todo el mundo quiere innovar quiere ser lo más quiere ser el hype pero en el fondo estamos perdiendo el placer de disfrutar todo lo que está inventado ¿por qué? ¿ah? ¿por qué? ¿por qué? o sea que me ha planteado la pregunta necesito algo mi trabajo era resumir y hacer el el coming soon del next chapter ¿no? isn't it? ya está no quería para nada confrontaros esto es un juicio descriptivo no es un juicio valorativo no es como contra las cuerdas ya os he dicho que somos todos lo mismo pero me parecía oportuno reflexionar sobre ello pero evidentemente si queréis aportar la respuesta sois los stars ahí delante thank you a mí me gustaría saber que vosotros dijeseis más o menos cuántas veces a las de la semana vais al cine para como vuestra generación va más que nosotros yo vamos yo era fricazo yo era de los de y no ríais ¿quieres decir ahora? ahora mismo yo voy al cine pero también es verdad que yo me estoy pasando yo la tablet y las plataformas me parece ideal si quieres se pone por el pausa levantarte pone la tostadora luego pone saca la lavadora hace la secadora da el play ¿sabes cómo? ¿qué te pide el cuerpo? si quieres un gag de RuPaul en el drag race o si de repente cambias y te sigues viendo la segunda parte de Stranger Things mientras pones la secadora eso es ideal eso no me pasaba a mí cuando iba al círculo A a tragarme Eric Romer por ir a la plage porque la había ganado en un concurso de la tele en un concurso de la radio contestando la pregunta del concurso de la radio semanal que es lo que hacía yo no he cambiado mis hábitos completamente sí, sí, cierto pero eso es porque soy un fricazo tan fricazo como el plot del torcido por favor, adelante suelto el micro Elena, ¿lo quieres? por favor, yo he terminado solamente quería poner el broche de oro yo creo que tienes mucha razón yo creo que no es y aquí también me cojo al comentario de Alex del gran error del nosotros vosotros y que cometemos de mirar a la gente pues que os sacamos en mi caso por 20 años como unos raros que ya no actuáis como actuamos nosotros no es cierto no es cierto yo creo que los y no quiero llamarme como adulta como vosotros no lo sois los que estamos a ti te gusta George Michael claro, claro y me estrené en el inédit viendo la inauguración de George Michael hace ya no sé cuántos años pero fue por suposar no, pero pero es cierto o sea yo creo que analizamos unos consumos como si fueseis unos raros a los cuales a quienes nos hemos de adaptar cuando cuando es cierto que nosotros también hemos cambiado completamente estos hábitos creo que tienes toda la razón solo quería pero es que básicamente cuando algo funciona y es bueno al final tienes una generación y otra cosa es que tengamos que aprender como has dicho muy bien tú a naturalizar o a ser más espontáneo sobre todo en la manera de pensar y de idear y de crear respecto a estos nuevos hábitos de consumo que vosotros lo hacéis de una manera espontánea porque habéis crecido así es con lo que decimos también los de mi generación de que mi hijo cogía cuando había una Blackberry o iba a la tele y hacía así a la tele para cambiar y no, no, es que esto no va así o abre el ordenador el PC y hace así en la pantalla porque ha crecido con el iPhone y con la tablet con un añito mientras come viendo sus YouTubes y va solo donde quiere ir sin que nadie le cuente a donde están las cosas yo creo que más bien el problema está en que los que somos más mayores o que hemos ya descubierto las nuevas tecnologías de adultos nuestra manera de funcionar mentalmente no es la misma que la vuestra con lo cual somos nosotros los que nos hemos de rezar y por eso os escuchamos y nos interesa saber cómo lo hacéis y aprender cómo hemos de pensar para conectar más con vosotros que ahora sí que sois vosotros porque sabéis más que nosotros en este sentido buen día bueno por alusiones varias también soy Cristian Pascual director de Inedit gracias a todos por estar aquí yo a mí lo que más me está gustando de esta charla es que tengo la sensación de que estamos en un agujero de gusano en espacio-tiempo y que somos los más mayores los que estamos proyectando en vosotros nuestros miedos y nuestras inseguridades y esta especie de fin de ciclo de alguna manera que parece que tenemos los de la industria del cine y eso me lleva también a sí que hay una pregunta que metemos mucha presión en la gente joven no tenéis nostalgia porque tenéis 21 años a lo mejor dentro de 10 empezaréis a contar historias a mí siempre es la pregunta que me hago de por qué estamos obsesionados en qué estáis generando cuando en realidad a lo mejor hay que dejaros 10 años y en 10 años estaréis explicando el trap de Barcelona y la escena de musical ¿no? Claro, claro pero yo lo único que encuentro malo de la nostalgia bueno, si es que es malo ¿no? es decir puede existir nostalgia pero también dejemos un poquito de espacio a lo que no pues espacio quizás lo que os falta ¿no? ¿dónde enseñar vuestros trabajos para vosotros ¿no? no tenerte que reconectar con esa industria que funciona yo tengo la sensación claramente de que hay dos niveles que los que estamos trabajando a este nivel estamos trabajando en nuestro entorno y que estáis un poco fuera pero porque no os dejamos entrar ¿no? porque de repente los públicos nosotros solo sabemos llegar a un tipo de públicos de una manera determinada antigua y que vosotros lógicamente ahí nos sentís a gusto y es como no, si yo iría al cine pero a enseñar mi trabajo pero de repente no voy a entrar mi producto audiovisual no va a entrar o nadie lo va a poder ver porque ellos se van a seguir comunicando a la vieja escuela y la otra por alusión que hablábamos de Oasis y el evento y tal yo simplemente aquí sí que me gustaría hacer un comentario a la defensiva que es no, no pero hay un trabajo de curaduría artística muy férreo en Inedi llevamos 14 años trabajando en ello y sí que es verdad que cuando se apanan las luces y empieza la película ahí no pasa nada más o sea yo creo que el objetivo uno de mis objetivos como director del festival es mezclar las dos cosas que tengas una experiencia de consumo audiovisual lo más memorable posible pero que además la previa el post el acto de venir sea estimulante no sea eso de voy a una sala de cine somos tres superamos los 70 años todos y esto pues hombre no me estimula mucho titearlo entonces yo creo que quizá nuestros retos es el intentar mezclarlo y ya está pues yo creo que ha funcionado el otro día salimos a ver la de Fran Zappa con amigos entonces fue esto el DJ nos venimos pronto nos sentamos nos sentamos a escuchar la música y tal se apagan las luces ves el docu luego puedes ir a la cantina y beber un cuata por tres euros lo cual es bastante claro para nosotros es perfecto o sea que más poco más puedo pagarte por un cuata o sea que creo que aires ha funcionado hola hola a ver yo yo quería preguntaros un poco no como creadores sino como esta parte que ha dicho Aves como la parte de usuarios finales que sois un poco el peso saber el peso en vosotros de la recomendación y de la participación es decir no hola hola ahora saber un poco vuestra parte más de usuario final de usuario que consume un producto cultural saber un poquito el peso de la recomendación y de la participación es decir de quien os fiáis vosotros o quien es quien que os tiene que decir hey esta película esta serie este concierto amigos familiares profesores quien es esa persona que dices esta es la que yo quiero seguro que voy a ir porque me lo ha dicho esta persona yo creo que lo dejo totalmente o sea depende en el tema del cine por ejemplo yo necesito tener mi referente de amigos que no son mis mejores amigos sino un grupo que tengo ahí de facebook que están las personas que yo considero que saben más de cine de mi entorno que no por ello tienen que ser mis conocidos y luego están los medios a los cuales les doy vericidad porque llevo tiempo siguiéndoles y sé que ellos a diferencia de otros medios que no coinciden conmigo no me van a engañar ¿quiénes son? no por ejemplo yo sigo muy pocos medios de cine pero sí que sigo muchos medios que son más de cultura en general pues que sé que tal película pues igual pues si ellos le han puesto esta nota pues sé que que al menos no sé ahora mismo pero 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 sí no sé por ejemplo es que incluso en muchos medios de música ya se habla de cine ahora mismo y por ejemplo sigo bastante esos medios y igual te hablan de una película de repente o de una serie y normalmente y normalmente esos contenidos son solo de música y igual me fío un poco de ellos por afinidad a mi entorno quiero decir o por la banda sonora que ponen o por por ir cosa en mi caso en mi caso un perfil totalmente totalmente desatendido que me da igual busco me informo pregunto a mi padre Leo pero sí que pienso que es esto también va mucho en función de los roles de los grupos y que al final es esto también con tanta información y tantas cosas que ver al final es que si no se organiza y se diversifica un poco yo creo que lo mejor es no fiarse de los medios porque la mayoría son horribles están todos comprados periodistas de cine son un rollo y desde luego te vas al cine y dices madre mía no tiene nada que ver con lo que me han contado entonces yo creo que lo mejor es pues como hemos dicho pues tener un poco en criterio personal y enriquecerte tú mismo y tener un poco referencias propias de decir vale que voy a ver saber que si voy a ver pues Doctor Strange pues que voy a ver de que saber cuál es el producto y si voy pues eso pues a una inauguración de Excentric pues saber qué vas a hacer entonces es más saber cuál es la la distribución que tiene su espacio su contenido conocer un poco tu alrededor y entonces ir a lo que te interesa a lo que te apetece ese día esa semana pero no no sé no creo que este o sea esto de que decirme un medio y tal yo creo o sea mis amigos tampoco leen yo que sé pues calles o lo que sea dicen voy a ver esta película porque este la pones súper bien pues puedes leer y te puede interesar los comentarios que pongan y puedes decir pues saber un poco pues cómo va el periodismo cultural y saber por dónde se mueve qué es lo que está promocionando qué es lo que se vende más qué es lo que hay portadas puedes tener ese conocimiento pero tampoco voy a decir voy a ver esta película porque este periodista Joaquín me la ha recomendado así que me fío muchísimo más de mis amigos que están más afines a mí y que los conozco y que sé por dónde van eso es como la comunidad a lo que hablábamos antes así que el marco referencial más fuerte en realidad es tu amigo tu amiga que te dice tía esta serie ha visto este capítulo esta película sí creo que eso a nivel general es lo que yo sí luego sí también una cosa de buscar si te gusta mucho buscar y navegar de repente sí que te encuentras con referencias que nadie nadie viene y te las dice simplemente nadie nadie físicamente así que te las va encontrando pues porque me pasa mucho sobre todo con la música por ejemplo con el Spotify es real o sea he descubierto discazos que de otra forma no sé cómo hubiera descubierto navegando de un artista a otro dentro de Spotify y sé que Spotify tendrá toda la mierda que queramos pero a mí yo soy súper fiel a Spotify por ejemplo porque me ha descubierto un mundo que de otra forma no hubiera accedido y bueno pasar con plataformas como Filmin pasa lo mismo pero ya no es cuestión más de documentarte tú de investigar tú y yo lo voy a en mi caso más particular también los festivales de cine son como y los premios que aunque no queramos admitir los marcan muchísimo o sea el premio de Sundance de Locarno de Cannes de todos de todos estos grandes grandes festivales pues de repente quieres ver la película que ha sido premiada aunque luego sea una mierda pero tú quieres ver qué han premiado y cagarte en el jurado o en decirlo pero quieres verlo pues voy a yo perdón quería salir un poco en defensa de los medios en el sentido de de que nos nos pensáis que de repente también todas las personas pues conocen la película porque han conocido al director sino que también o sea las personas que son muy influencers o que hablan mucho con gente también lee medios o sea en el sentido de no es que de repente pues vayan al cine y se sorprendan de una película que han visto también tienen sus guías y tal en el sentido de que yo creo que no todos los medios mienten y que también tú puedes crear una fidelidad con ciertas personas que al final son personas no medios como una entidad así que tú confías en sus respectivos criterios de cada tema y para mí es importante que haya medios porque igual que también hay pues los filtros que ponen los festivales y ponen tal pues también pues la gente yo creo que les sirven y creo que son útiles y nada en defensa de los medios pero quiere decir por ejemplo San Sebastián quien ha salido en contra de Bayona o sea dos gatos o sea quiere decir a ver que sí que estoy de acuerdo ver por ejemplo porque escriben un medio y claro tiene que y lo respeto muchísimo o sea de verdad lo respeto muchísimo lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a ver que que sale una película y que van todos ahí a defenderla y dices ostras no veo no veo realmente alguien diversas opiniones normalmente estoy acostumbrada a que en el cine pues tipo Bayona más de cartelera pues que hay una película y dice todos a ella horrible sale una otra película guau genial tiene bueno está patrocinada por ver que tienen que vivir los críticos tienen que vivir de algo pero no me voy a guiar por ellos simplemente han preguntado o sea no era por menospreciar a él como por ejemplo escribir un medio sino que yo no me voy a guiar por ellos cero cero o sea cero cero no te lo pregunto porque yo estoy de acuerdo contigo pero luego si me miro honestamente mi comportamiento y mi forma de tomar según qué decisiones sé que soy que estoy totalmente influenciado muchas veces y que aunque yo no quiera aunque intente ser lo más limpio posible y lo más no quiero que me influyan evidentemente me influyen influyen en el sentido del hype de que ostras es que todo el mundo la ha visto tienes que verla cuando pasa eso tardo tres meses o cuatro o un año en verla porque es como que no quiero verla tan distorsionada porque en su momento no es solo la película en sí sino que estás viendo algo distorsionado por todo el ruido que hay fuera que es una cosa que me viene a hablar a la mente pero creo que se ha comentado antes la diferencia entre la serie y el cine ¿no? o sea ¿por qué no estamos en el cine tuiteando la película y sí en la serie? porque en la serie está todo lo que no recuerdo el término pero es todo lo que sucede fuera de la serie que es incluso más importante que la serie en sí porque Stranger Things vamos a ver está muy bien pero Guaynona es como horrible la queremos igual o sea no pasa nada ¿no? que te queremos Guaynona 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 me encanta Guaynona 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 para mí Stranger Things es todo lo que conlleva a esa serie es más fuerte incluso que lo que pasa dentro de la serie o el contenido mismo de la historia que es una cosa que ya hemos visto que sabemos que es un pastiche que juega con la melancolía totalmente y yo me uno a ella y más en Stranger Things porque aunque haya capítulos que no se los crean ni Dios yo lo voy a seguir viendo ¿no? porque bueno, porque me hace gracia ver a Guaynona buscando luces por toda la casa ¿no? y gritando en cada plano o sea de hecho había ya esto ya paró es que mi amiga y yo teníamos una broma en el momento de Stranger Things que era que cada vez escuchábamos un ruido y era como Guaynona para ¿sabes? como Guaynona en todo sí ya está sí simplemente que se pueda compatibilizar el hecho de que haya un poco más de crítica personal de que tú tengas conocimiento de cuál es la oferta que hay que sepas más o menos pues cada sitio cada lugar qué es lo que te va a ofrecer un poco saber y aparte tú puedes ver lo que quieras pero que siempre haya una crítica que no sea siempre porque es muy a menudo seguir el rollo de los medios y guiarte y guiarte sí que hay que darse ducha de agua fría antes de ver una película según que te hayan contado sobre ella porque distorsiona muchísimo yo no he visto en el baño yo tampoco pero en un par de años todavía me saben mal cortaros porque veo que estoy sin vuestra salsa ya pero se me está haciendo tarde todos aquellos que estáis en la comida podéis seguir la charla ahí hay la comida de networking justo en la sala de aquí al lado y retomamos a las cuatro muchas gracias a todos gracias gracias gracias